Seguimos con la construcción aquí en el rancho La Cabra y que creen, hoy por fin van a ponerle ya lo que es la base, lo que es el fogón, el horno y ya mañana echan el concreto en el piso de abajo. Va a quedar bien bonita la pila, es una pila estilo mexicano, le vamos a hacer así como hasta como el color que quede como del cemento. Entonces pues ya ahorita lo que están haciendo es de que están preparando para poner lo que es la base arriba. En el horno le vamos a poner el granito, vean como va quedando. Tienen cuatro días para terminar, un día más ya llegó el que se va a llevar todos mis ahorros. Mis ahorros, mis ahorros. Ahora vamos a poner todo lo que es el cemento en la parte de aquí del fogón, de donde va a ser pues mi cocina. Yo madrugué, me vine como a las seis de la mañana, entonces pues ahorita vean el antes y luego van a ver el después. Pues yo me puse las de Fidel, vean que amanecer tan bonito tenemos. Ay, ya ya muero por ver cómo va a quedar. Bueno, estamos aquí figurando porque qué creen, que Alex no midió bien, no se crean. Este, el otro día me puse los tacones, entonces pues a quién se le ocurre, verdad, y ahora quedé chaparrita. Es que son detallitos que van saliendo porque como les hemos dicho, estos son medidas personalizadas. Silvana está chaparrita. Esa es la estatura de ellos y estábamos midiendo la parte del frente, de la parte del frente no se puede apreciar bien las alturas porque hay una distancia del pretil hacia el fogón. Pero ya acá, como pueden ver, está todo parejo y sí está un poquito alto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un escaloncito aquí para que ya puedan subirse y puedan tortear a gusto. Porque después de esto ya no hay vuelta atrás. Pero es que también lo otro, el otro detalle es de que si hacemos muy chaparrito el fogón, pues no le va a caber leña también. Entonces estamos trabajando con todos esos detallitos. Porque esto va a quedar bien. Tiene que quedar bien funcional. La pila. ¿Me dicen cuándo? Sí, sale aquí. Como la varilla nomás, ¿no? Se hace una fila mexicana. Ok. En esa parte donde va a ir una, como eléctrico. ¿Ya hayas hecho una de estas, Alex, o no? No. Conmigo vas a, este, te he puesto retos, ¿eh? Pero a todo le hace el Alex. Es que no nos piden las pilas de agua, pero ya hemos hecho cosas similares, como fuentes. Se hacen de forma similar, pero ahora va a ser un proyecto de pila de agua. Estilo, este, las de México. Estilo las de México, pero que va a durar hasta que se acabe. Hasta que se acabe, hasta que se caiga. Estaba pensando poner una fuente, pero ya va a ser, siendo que va a ser mucho. Yo ya le voy viendo forma, aquí es donde voy a estar yo. Y acción. Ay, mis ahorros, mi dinero. Se está yendo. Y les estamos enseñando un poquito todo el proceso de lo que va a estar, de cómo se hace, pues, acá el horno, el fosfogones. Luego les vamos a enseñar más detalladamente cuando vengan a poner lo que es la parte de arriba de los comales, que viene siendo esa parte de ahí. Listo, quedó lo que es la parte de arriba. Y ahorita les vamos a enseñar cómo se ve la parte de la pila y el lavadero. Y ahí, pues, se está yendo todos mis ahorros. Estas son las, como las pilas mexicanas de México. Entonces, nosotros teníamos una. Esta va a ser lo que es para el agua. Va a tener su llavecita. También aquí va a tener lo que es el lavadero. Vamos a tener un lavadero como los de México. Y aquí va a tener un escurridor para poner los trastes. Aquí voy a poner como un trastero. Y en esa parte va a ir el molino. Y en la parte del horno le vamos a poner lo que es el granito aquí para que amasemos como la masa, pues, el pan. Si queda chueco, ahí va a quedar la evidencia. Vamos a quedar bonito. Ya vamos a hacer pan. Así van a sacar lo que es la madera, la base, pues, que le pusieron para poder armarlo. Ya le están dando los detalles a lo que es el... Yo le digo pretil, pero lo conocen como fogón. Entonces, esta parte estaba pensando si le vamos a cerrar. Pero yo pienso que no, que para que sea más fácil cuando yo lo use. Si me paro aquí, puedo como meter el pie. Esta altura quedó perfecta. Yo sé que muchas personas van a querer hacer un fogón, pero no les podemos decir las medidas exactas porque eso fue a mi medida. Como yo estoy chiquita, entonces yo lo traté de poner como que me quedara aquí. Para que a la hora de cocinar o picar. Esta va a ser otra parrilla chiquita que le vamos a poner ahorita lo que son las parrillas de arriba. Ladrillo especial. Estamos utilizando ladrillo especial. Este es especial para fuegos para que no se rompa. Y ahorita le van a dar lo que es el acabado listito. Porque yo quiero que quede bien, 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 bien listito. Yo lo quiero como entre rústico, modernón. Y aquí vamos a tener una estufa de eléctrica para cuando uno quiera prender este como fuego. Ahí va. Este también es tabique especial para fuego. No le quisimos poner de este para que no se nos caiga. Y nosotros le pusimos lo que es el mármol. Este se puede cocinar, se puede meter como una pizza sin necesidad de poner la base. Como las hojas. Muchos estaban diciendo que se iba a romper. No, no se va a romper. Le vamos a poner a prueba ya este, yo creo que jueves o viernes. Y ahorita se va a cerrar. Le vamos a poner unas parrillas. Lo que es en esta parte. Para que cuando queramos cocinar como asar carne. Entonces nada más las vamos a sacar. Y este, y también se van a poder desmontar. Y la puerta pienso que, no sé la puerta exactamente como va a ser. Creo que va a ir como por dentro. Este ya va a venir al ratito el herrero. Pero por lo pronto se ve algo así. Y ahorita le van a dar el acabado a lo que es por dentro. Está grande. Yo pensaba que estaba chiquito. Pero sí está, tiene muy buen tamaño. También le dejamos a las puertas un espacio suficientemente grande. Para cuando queramos como hornear una barbacoa o algo así. Tengamos suficiente espacio. Y esa es la parte de la pila. Ya le están dando el acabado. Y luego van a ponerle una llavecita como de cobre. Ahorita la van a hacer también. Vamos a poner el palo para el molino. Qué bonito va a quedar. Ahora sí ya se está viendo más definido. Más lisito. Aquí queda falta el acabado de abajo. Que limpien y el cemento. La pila la vamos a dejar color natural. Porque quiero que sea como las pilas de México. Por eso la van a dejar bien pulidita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!